En las últimas horas se conoció que la Superintendencia Nacional de Salud efectuó la intervención forzosa administrativa para administrar el Hospital Regional del Magdalena Medio y ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios por el término de un año a partir del 2 de julio de 2024 y hasta el 1 de julio de 2025, esto por encontrar presuntas irregularidades en la entidad. Esto con base a diferentes hallazgos, 31 en total de una auditoría integral realizada en el mes de enero a esta institución y que a pesar de tener un acompañamiento de la Superintendencia generando distintas órdenes para cesar todas las actividades que ponían en riesgo la salud y la vida de las personas, la entidad no realizó ninguna de las mejores que indicó la Superintendencia Nacional de Salud. Fueron presentados dos planes de mejora que no fueron aprobados dado que no cumplían las necesidades que identificaba la Superintendencia para poder mejorar realmente no solo sus estados financieros sino además las condiciones para poder prestar servicios en condiciones adecuadas a las personas de esta región. Dentro de una de las irregularidades desde la Superintendencia Nacional de Salud se asegura que no se garantizó la realización de los mantenimientos preventivos de los equipos biomédicos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, no se garantiza la debida recepción técnica y almacenamiento de muestras médicas y no se garantiza los tiempos de atención en urgencias, toda vez que los pacientes clasificados con triaje 2 son atendidos con más de 30 minutos de espera, entre otras. Por eso se anunció un agente interventor. De esta manera también se ha nombrado el agente interventor que tiene la obligación de hacer un diagnóstico real de lo que ha venido ocurriendo al interior de esta entidad y de presentar un plan de mejora que realmente se ajuste para garantizar y para proteger los servicios en materia de salud para todas las personas que se benefician del Hospital del Magdalena Medio. Desde la Super Salud se aseguró que al tomar el control administrativo del Hospital Regional del Magdalena Medio, se reitera que todos los usuarios afiliados deben tener la certeza y tranquilidad de que las funciones continuarán con normalidad.